Nunca me sentí tan viva desde que tú estás conmigo Todo lo bueno que me rodea te lo debo a ti Me haces tan feliz Si te tengo a mi lado no le temo ni a la muerte Aunque sé que en algún lugar seguiremos juntos Para amarnos Vamos tan bien juntos que no hay nada en el mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si no muere el otro también se va Después de un hombre haber vivido un amor así no queda más nada por descubrir Después de ti no hay nada más Es tanto lo que sentimos Que parece que vino del cielo un ángel Y nos juntó para amarnos Para amarnos, para amarnos Nico Martínez, la voz de corazón de león Camirigoy, baila amor Vamos tan bien juntos que no hay Nada en el mundo que no hay nada en el mundo que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si no muere el otro también se va Después de un hombre haber vivido un amor así no queda más nada por descubrir Después de un hombre haber vivido un amor así no queda más Y después de ti no hay nada más Es tanto lo que sentimos que parece que vino del cielo un ángel Y nos juntó para amarnos Para amarnos, para amarnos Nunca me sentí tan vivo Desde que tú estás conmigo Todo lo bueno que me rodea Te lo debo a ti Me haces tan feliz Te lo debo a ti Entonces Te lo debo a ti